Los pulpos machos no se paran con cualquiera que se le atraviese en su camino Ellos son muy selectivos Mira wey Esa pulpita No, no, no me gusta Pero se te está entregando wey Es que No, no Órale, nos esperamos a ver Una mejorcita Órale, va Oye, ¿y nosotros qué comemos wey? Creo que caca Vamos por caca a la barra Con el gio Eres súper cogelón No ¿Cómo no? Aquí está el escudo, mira Súper cogelón Yeah, man You do this, you lo perdiste You got it You got it Yeah, man Súper cogelón It's coming Tengo una nariz Para respirar Y dos ojitos para mirar Y dos orejas Para escuchar Y dos ojitos para mirar Y dos ojitos para mirar Y dos ojitos para mirar Y dos ojitos para mirar